Música Sé que no son horas de llamar Pero moría por sentirlos Un instante Sé que ya va lo nuestro término Y perdón si llego a molestar Pero no puedo acostumbrarme A respetar y a mí solo A dormir sin mirarme Sé que ya no soy parte de ti Y aunque me duela tengo que empezar A olvidarte Sé que es hora de pensar en mí Que el tiempo todo lo jurará Y que tu amor me irá a buscarle Que el tiempo todo lo jurará Y que tu amor me irá a buscarle Y que tu amor me irá a buscarle Es tu rey, recuerdo un raro que alejaste Para no estar tu acuerdo Se me andas viviendo por ahí Que no he vivido junto a ti Y que por la parte del pasado Sé que en tu corazón estás Tu pacto es tu inseguridad Tus alegrías y tu amor En cada luna llena Te pongo así en que verás Sé que te has encontrado Es tu rey, recuerdo un raro que pasas Tantas veces tú lees y te pierdo un raro que alejaste de ti Para no estar tu acuerdo Tantas veces tú lees y te pierdo un raro que alejaste de ti Tantas veces tú lees y te pierdo un raro que alejaste de ti Muchas gracias